Esta es de Criptograma, y es una canción que yo realmente amo mucho, todas, todas las amo mucho, pero esta es como que me salvó en un momento re choto, estaba re contra triste en pandemia, todo mal, y salió esta canción que me hizo llorar de alegría y felicidad, son esos momentos que por ahí uno que compone y no le sale ningún tema, nada, cero, que el tipo agarra la viola y dice, oh, es que horrible esto que dice, y con esta canción fue como un despertar de nuevo, así que yo la quiero mucho, se llama Sombra 1. Sombra 1. Sombra 1. Sombra 1. Sombra 1. Una escalera en el vacío que destruye el amor. Sombra 1. 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 Sombra 2. Sombra 1. Sombra 1. Sombra 2. De tanto pensar, ya no necesito en tu memoria Si lo que se queda se reforma Y me desordena el corazón De tanto perdón, ya no necesito en tu memoria Si lo que se queda se reforma Y me desordena el corazón Y me desordena el corazón Y me desordena el corazón Y me desordena el corazón